Su figura ha estado siempre marcada por la crítica, la controversia y sobre todo la polémica. Están en el punto de mira de todo el mundo. Son los verdaderos incomprendidos del fútbol y su labor no es nada fácil. En el mundo hay millones de colegiados, pero son muy pocos los que llegan a pitar partidos en una Eurocopa o en un Mundial. En la pasada Eurocopa de Austria y Suiza, la suerte sonrió a un sueco, Peter Frothfeld, a un inglés, Howard Webb, a un suizo, Máximo Boussaka, a un italiano, Roberto Rossetti y a un español, Mejuto González. Fueron cinco de los doce elegidos para este difícil reto, el reto de ser árbitro internacional. Aunque si cabe, más complicada y laboriosa fue la labor de estos que ven. Jen Limbon y Yves Inant fueron los encargados de llevar la vida profesional de estos cinco colegiados, ni más ni menos que a la pequeña pantalla. Hay una fuerte tormenta en la ciudad. Patrick, me ha dicho que hay una fuerte tormenta en la ciudad y que puede que venga aquí. Yo no entiendo nada. ¿Qué coño estás diciendo? Que está lloviendo en la ciudad. Lloviendo en la ciudad. Que posiblemente empiece a llover aquí ahora, en unos minutos. Ese no es mi problema. Cállate, por favor. Ok, pero estate preparado. Concéntrate, concéntrate, por favor. Vaya, ahora no estoy seguro si he acertado o no. En décimas de segundo se pueden convertir en héroes, pero también en villanos. Mi madre me suele dar consejos para que no me venga abajo después de malos partidos, pero es difícil abstraerte de lo que la gente dice o se publica a través de Internet. Supongo que ahora entenderán algo mejor nuestro trabajo. Creo que el documental muestra no solo la emoción del partido, sino todo el interés de nuestras conversaciones, lo que ocurre en los vestuarios y, sobre todo, en nuestro lado más humano. Todo el mundo piensa que cuando un árbitro toma una decisión equivocada, se marcha a su casa y lo olvida. Y eso no es verdad. ¡Venga, tú y tú fuera, los dos fuera, tú y tú, vamos!